¿Y por qué dices si son el chetán categóricamente? Es muy virado. No nos preguntan si hay cuatro gatos, y hay cinco gatos borrachos y uno tiene salida. Bueno, está claro que tú no vas a salir hoy con pareja, porque aquí no te sale del todo. ¿Tú no crees que entre 550 personas no hay ni un tío que valga la pena? Ni uno. ¿Y sabes lo peor? Que nadie lo ha desmentido. ¿Cómo buscas tu persona? Pues lo que yo busco es un amarracho. Define mamarracho, por favor. ¿Mamarracho es un caracho? No, creo que sea sinónimo. Que me defina mamarracho. Que ha sido un tío que lo que yo tengo que hacer es ganar los premios para los Goya, que te venda la moto, que sean dos conventilosos, dos perros. ¡El chet está despidiado! ¿Te la sentinas? Sí, porque las pedazas no es como que se quede.